Hola que tal y una vez más bienvenido a este tu canal de dañado a reparado donde la pieza dañate una segunda oportunidad y en el video de hoy creo que ya viste es que tengo problemas para llegar al área que te quiero mostrar y mira nada más es un golpe en el techo bastante grande hay que repararlo y no puedo quitar el techo así que todo va a ser por la parte de arriba vamos a reparar esto y fíjate bien ya tengo la máquina lista por acá para comenzar a trabajar hay mucho que hacer mucho que comenzar a preparar así que no te entretengo más y sé que vamos para allá muy bien en el inicio pues voy a comenzar utilizando la máscara porque voy a ir con todo me voy a hacer ayuda de ella para cuidar mis pulmones segundo voy a usar esta amoladora esta máquina para quitar la pintura del metal lija número 36 es una 3M si no logro dejar la imagen por acá de cual es el nombre lo voy a dejar en el comentario en el primer comentario y bueno aquí lo que necesito es dejar el metal desnudo completamente para comenzar a trabajar con la máquina así que yo me quedo por acá y te traigo el resultado ya limpio para no hacerte tan largo el video muy bien ya lo tengo acá por lo menos en esta parte es la que voy a trabajar y fíjate nada más qué trabajo hay que hacer aquí mucho trabajo pero nada que no podamos reparar como estaba como está hundido tengo que hacer marcas para que cuando ya voy a poniendo las láminas de cobre pues vayan bien así que yo siempre me hago ayuda de una regla con las que se ocupan para mezclar la pintura y un permanente un marcador permanente no pasa nada ahí si lo podemos utilizar eso lo estoy haciendo en las partes más profundas que tiene el daño del techo si te fijas lo más profundo donde yo considero que hay que hacer primero para poder para que salga ese golpe te comentaba al principio que no puedo quitar el techo bueno llegó el trabajo y pregunté si se podía quitar por dentro me dijeron que no que hiciera lo mejor que se pudiera porque pues el carro es para la venta haz lo mejor que puedas y pues tengo muchos carros ya van a ver en el fondo como está de lleno y aquí tengo las laminitas también que le voy a poner en esas líneas que he marcado muy bien encendemos la máquina ya sabes tengo vídeos en el canal de cómo se usa muy útil por cierto tuve que ponerle un pequeño comodín por la parte de abajo para que no siguiera dañando por si ves más golpes en el techo solamente han pagado solo por esto lo menos posible que se pudiera así que vamos a ver qué se hace por acá ponemos el tierra y ya sabes a comenzar a poner sobre la línea para ver qué se puede hacer con esta con este techo fíjate bien voy a comenzar por ahí te voy a hacer un par de tomas diferentes de muchos ángulos diferentes para que veas qué es lo que está pasando bueno ya está listo ya lo tenemos por ahí se mira bastante bien y te voy a mostrar que ya se mira el fondo que está recto justo ahí así que ya la la varilla que vamos a poner esa va a entrar perfectamente sin ningún problema fui a conseguir una más grande incluso usted utilicé de los otros soportes que no son de cobre para poder hacer una ayuda mejor porque necesito sacar el golpe a la primera de una sola vez si es posible aunque yo sé que no pero pues lo más que se pueda aquí tengo ya la chaquetera más grande el puller y espero espero de verdad que con un golpe o dos pueda salir ya sabes que yo le voy a hacer ese espacio por ahí para que pueda entrar el gancho fíjate lo lo más en medio posible es complicado trabajar así en esta parte así que yo creo que ya notaste que estoy grabando con la cámara puesta en la cabeza otra forma de grabación vamos a ver la hora de la verdad 1 ahí está vamos a hacer reversa a ver cámara para atrás a ver uff satisfacción completa cada vez que yo veo eso que que sale para mí es satisfactorio ver de verdad que cuando a veces lo veo y digo a se va a ser difícil pero cuando ya estoy ahí en el encima del trabajo pues ya a veces noto que no lo es así que voy a repetir estos procesos en todas esas líneas o al menos las que yo considere mira ahí está como movido batido entonces yo creo que voy a sacar un poquito de presión justo de ahí para ver qué se puede hacer y si no pues me voy a decidir por la otra línea ya estando sobre la marcha pues aquí te comento que he decidido yo pero si definitivamente vamos por ahí creo que esto lo voy a pasar ahí para disminuir un poco la presión que tienen por la parte de enfrente todavía sigue metido así que volví a repetir lo mismo de nuevo a poner todas las láminas y luego pues ya sabes abrirle un espacio en el medio posible y a tratar de que ese golpe venga de una sola vez a ver uno más creo que con uno más estamos bien a justo ahí ya estamos ahí ahí con si ahí sobre la marcha se van a ir haciendo a lo mejor otros bienes nuevos porque va avanzando el techo hasta la parte donde está la antena que tampoco se va a quitar tengo que hacer milagro ahí para hacer lo mejor posible que quede en su forma original incluso voy a hacer otras líneas más que yo considero que que se necesitan para que no se siga batiendo justo cuando yo saqué el golpe ahí se hundió un poquito y así que yo creo que voy a hacer una por ahí siempre con la palma de las manos ya esa se cancela y creo que voy a hacer otra un poquito más abajo y pues así es el trabajo con las mismas manos va a ir sintiendo dónde está el problema así que yo me voy a quedar acá dándole y te traigo ya el techo un poco más listo muy bien yo creo que esta parte ya la tenemos ya me adelanté bastante ya saqué líneas comencé a sacar estas las que te comentaba hay unas que se cancelaron otras que se hicieron otra vez pero fíjate que ya tiene una forma bastante buena se puede decir para comenzar a aplicar la masilla así que eso es lo que vamos a hacer creo que voy a hacer la mitad primero y la otra mitad después no puedo hacerlo todo de un solo y bueno ya tengo aquí la masilla ahí se está viendo el nombre no voy a decirlo porque la otra vez casi me ponía un strike por andar poniendo marcas que todavía no me patrocinan pero bueno mira nada más vamos a hacer una cantidad algo algo bastante porque puede ser bastante trabajo creo que todos estamos de acuerdo en eso y muchos me preguntaban que por qué es tan cremosa bueno hay muchos niveles de masilla y una que gris de estas mismas marcas en la mayoría que yo me he dado a usar siempre son grises y son bien duras pero las que son algo premium casi traen ese mismo color que ustedes están viendo en pantalla ahí le hago la marca de qué tanto secador o endurecedor voy a utilizar así que con esta línea estoy bien casi la mayoría se dejan guiar así el artículo dice que hay que hacerlo con un 2% pero no vamos a estar pensando la masilla tampoco así que ese cálculo creo que todo el que se mete en esto ya lo sabe mezclamos muy bien que por cierto hay un vídeo en el canal de cómo mezclar la masilla y qué errores no debe de cometer son de mis primeros vídeos así que te animo a que lo vayas a ver muy informativos y te ahí te digo que debes de hacer y que tomar en cuenta a la hora de mezclar una vez ya tengas la masilla completamente mezclada con un color uniforme y parejo pues es el momento de comenzar a aplicarla es bastante lo que se va a comenzar a bloquear de este trabajo salí bien cansado si me preguntas cuántas horas fueron invertidas en él a alrededor de creo que unas 16 horas más o menos un día y cachito del del mediodía así que fueron alrededor de unas si unas 16 horas así que valió bastante la pena para no quitar nada por dentro es un dolor de cabeza los que están en este tipo de trabajo saben que es muy difícil a veces en camionetas comenzar a quitar el techo por dentro entonces y volverlo a poner tienes el riesgo de que se pueda quebrar puedas dañar algo y pues que bueno que salió de esta manera ya sabes yo voy a hacerlo por partes porque no puedo hacerlo todo de una sola vez voy a hacer la mitad primero y la otra mitad después y te voy a traer el adelanto también pero prácticamente aquí ya sabes que estoy aplicando la masilla y bueno hay algo que ya sabes que yo no puedo olvidar le voy a decir que es aquí ya estamos limpiando lo mejor que se pueda la superficie dejándole lo más plano posible sin muchas líneas y pues entre más dejemos vamos a ver ahí bueno ya sabes lo que te voy a decir vamos a ver hacer la prueba porque no quedó nada limpiamos bien la tablita y ya sabes dale al botón de suscribir y se parte de la gran comunidad de los reparadores eso por allá bueno aquí vamos a esperar que se ponga término medio unos 15 minutos unos 10 vamos a ver que pasa por acá ya está en su término lija número 36 con el orbital grande con el pequeñito no con el orbital grande le voy a dar lija número 36 este si no me equivoco es el de 10 o 12 no recuerdo muy bien qué número es el orbital lo voy a tratar de dejar en comentarios a ver déjame acomodo a ver todavía creo que no le voy a dar un poquito más todo depende del clima de cómo esté porque a veces no me ayuda y mira la cantidad de carros que me están esperando por eso a veces te digo que yo no puedo entretenerme mucho son demasiadísimos carros así que esto voy a esperar a que seque y regreso muy bien yo creo que ahora sí ya no se pegó en los dedos vamos a ponerlo en la máscara recuerda bien que primero la seguridad de tus pulmones y a darle con todo a darle así que voy a hacer un adelanto rápido por acá para que no te aburras en todo el video recuerda bien que en este tipo de trabajo lo que se anda buscando es pues que quede limpio por la parte de arriba para luego concentrarnos bien con el bloque a ver qué pasa acá claro que sí bueno ya prácticamente creo que ya desbasté lo que se podía por la parte de arriba luego me voy a entretener con el bloque dándole siempre con la lija número 36 si quedan imperfecciones o algo pues ya sabes que el bloque lo va a descubrir y ahí tenemos que procurar comenzar a trabajar otra vez es decir si te hace falta un pequeño relleno y todo pues el bloque te lo va a descubrir aquí por lo tanto aquí por lo tanto yo solo hice una limpieza superficial no es que me vaya a guiar del orbital porque no es así tengo que darle con el bloque todo eso que está ahí fíjate yo estoy tratando de limpiar para que veas bien lo que está pasando la otra parte yo la voy a comenzar a preparar y te voy a traer las dos partes ya terminadas porque creo que sí me di a entender que toda esta parte pues no está listo hay que darle bastante con el bloque pero lo mismo que hice ahí todo esto que hice ahí lo voy a repetir en esa parte así que deja regreso con esto que ya está el techo listo y vemos que pasa muy bien como te decía esta parte esa parte ya está con bloque todo eso que está ahí ya está con bloque pero te has de preguntar ¿por qué la pintura negra? bueno pues por el hecho de que yo voy a comenzar a bloquear y si el bloque descubre algo pues mi trabajo va a ser ver que se puede hacer si es relleno si está parejo que hay ahí entonces yo voy a comenzar a darle despacio para ver que el bloque haga su trabajo que me descubra las áreas que a lo mejor le hacen falta y trabajar en ello así que esto es cuestión de paciencia yo a veces le pongo un poquito de pintura negra con bastante thinner no pasa nada si cae en otra parte nada más con un trapo con thinner eso se va a comenzar a limpiar y no va a dejar ningún problema así que esto es cuestión de mucha paciencia dale con bloque todo lo que puedas no vayas a hacer trampa de usarlo en las esquinas tú dale ahí con mucha paciencia así que yo creo que yo me voy a quedar aquí bloqueando todo esto y te voy a traer ya el área cuando ya esté completamente ya bloqueada a ver que se puede hacer por lo tanto a darle bueno ahí es un pequeño salto de cámara prácticamente hubo bloque hasta comprobar si había forma de que se necesita hacer algo más yo creo que ya no ya ahí estamos bien mucho trabajo que se tiene que hacer a veces con el masillado recuerda que este tipo de carros pues prácticamente es de ida y vuelta entra aquí y tiene que salir rápido le voy a dar una leve con la lija número 80 solo para ir borrando las marcas que pudiesen quedar de la lija número 36 así que le voy a dar acá una pasadita leve bien pareja eso lo vamos a hacer en toda la pieza hasta en las orillas para que así no nos quede ningún tipo de rayón fuerte a la hora que apliquemos el primer aunque esta vez no voy a usar la pasta ligera de poliéster voy a usar el de spray porque es una pieza bastante grande y como te digo quiero salir luego de aquí así que yo me entretengo dándole a toda la pieza hasta en las orillas también muy importante la parte del bloque queridos amigos porque recuerda que es la parte de enfrente y si tú lo dejas con bordes o muchas ondulaciones con el reflejo se va a notar bastante así que en estas partes que se notan bien por la parte de enfrente es bien recomendado que use bastante bloque y cuando ya termines le pases una leve con la lija número 80 así como estoy haciendo yo ¿para qué? porque voy a usar el de spray y esas líneas las va a tapar a la primera ojo que no voy a usar primer así que voy a dejar el nombre del material que voy a utilizar ya se los he puesto antes y voy a dejarlo un poco más porque siempre me dicen que la imagen se va muy rápido y no logran apuntar el nombre pero se los voy a dejar por un tiempo más ya una vez pasada la lija número 80 voy a limpiar y voy a forrar con plástico todo el carro, todo este auto así que regreso para aplicar la pasta ligera de poliéster pero en spray muy bien, si te fijas ya está listo ya lo tengo ahí ya el carro quedó completamente forrado y creo que podemos comenzar a trabajar esta es una SATA y si alguien de los conocedores me puede decir que es porque se me olvidó solo sé que es una SATA Jet creo que 2000 no me recuerdo muy bien pero si la encuentro lo voy a dejar en el primer comentario también la boquilla es 2.0 así que ahí ya sabes ese es el tipo de material que estoy utilizando es como una pasta ligera de poliéster pero en spray ahí puedes verlo todavía sé que la imagen te puede estorbar un poco pero te va a ayudar bastante si te fijas yo lo estoy aplicando es bien gruesa la cantidad que sale y de la misma forma va a ser al otro lado si te fijas ya hice un milagro ahí donde va la la antena no se quitó pues no tenía que haberla quitado si lo quería hacer tenía que quitar el techo por dentro y me dijeron que pues que no así que bueno recibo órdenes esperé que se secara le di alrededor de dos horas para que se secara y al otro lado ya está listo y te voy a decir que pasó puse spray otra vez para ver si hay poros o algo y me voy a ir con la lija número 180 para darle el acabado final porque me gusta usar este método de ponerle pintura a la superficie pues si te fijas el material es bien agresivo y se mira como que fuera una cáscara de naranja yo me voy a quedar acá dándole con la lija número 180 y te voy a traer el resultado para que veas ya una vez limpio nuevamente le vuelvo a poner el plástico y aplicar el primer la recomendación es boquilla de 1.8 a 1.7 para el primer 2K recomendado primer 2K cubre bastante bien y después tienes que aplicar las lijas 320, 400 y 600 para que tenga un resultado de bebé que quede suavecito lo mismo voy a hacer en la otra parte así que ya sabes no voy a poder traerte el resultado final porque se me escapó lo siento mucho pero creo que me acompañaste en la mejor parte que fue reparar esto fue una gran odisea te agradezco por ser un espectador y ya sabes si no estás suscrito al canal dale al botón de suscribir hermano y ser parte de este hermoso canal te voy a dejar un video sugerido que también ha sido muy pedido y se había hecho muy visto por todos yo te agradezco por ser parte de esto mira nada más así que no me queda más que decir ya sabes donde nos vemos en el próximo video hasta luego muchachos muchachos